Entonces, con la interpelación que habíamos pasado para el final de la tarde porque iba dirigida al consejero señor Bernabé. Interpelación sobre subvención al transporte público para personas con discapacidad, formulada por doña Inmaculada González Romero del Grupo Parlamentario Popular. Para la presentación de la interpelación tiene la palabra la señora Soler Hernández. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señores consejeros. Señora consejera, el pasado 19 de septiembre del 2015 fue publicada en el boletín oficial de la región de Murcia la orden de 25 de agosto de la Consejería de Fomento e Infraestructuras por la que se aprobaban las bases reguladoras de concesión de subvenciones para la financiación del transporte público de viajeros a personas con discapacidad intelectual y a profesionales. Esta loable medida por la que usted, señor consejero, apostó, pudo beneficiar ya el año pasado a muchas personas que a través de diferentes asociaciones como Astrapace, Fundown, Asido y Zeon han podido tener acceso a estas ayudas. Estas ayudas tan necesarias no solo para las personas con discapacidad sino también para los profesionales que los acompañan proporcionan facilidades en sus desplazamientos a los centros donde asisten a programas de insención, integración laboral, formación y autonomía personal, habiendo sido, todo hay que decirlo, muy bien acogidas por estas asociaciones. Señor consejero, estas medidas que tan acertadamente se han puesto en práctica desde su consejería han conseguido poner al alcance de personas con discapacidad intelectual unas condiciones de vida lo más normalizadas posibles con respecto al resto de personas, proporcionándole unos medios óptimos para el acceso al transporte público y a las infraestructuras y servicios vinculados para que puedan hacer uso de ellos de forma autónoma con independencia de su discapacidad. Sabemos que para este año 2016 se van a otorgar estas subvenciones por un total de 20.000 euros, que ya se están preparando y trabajando desde su consejería las bases para la concesión de estas subvenciones, que tanto beneficio han proporcionado a muchas personas con discapacidad y a sus familias, en particular a aquellas de menos recursos económicos. Además, señor consejero, somos conscientes del trabajo intenso que se está llevando a cabo desde su consejería en favor de la discapacidad, trabajando intensamente con todas las asociaciones afectadas para poder aprobar una ley de accesibilidad que cuente con el consenso de todos los agentes afectados, una prueba más del buen hacer del equipo de gobierno encabezado por el presidente Pedro Antonio Sánchez. Por ello, desde el Grupo Parlamentario Popular estamos convencidos de la bondad y del acierto de esta medida adoptada por su consejería, por lo cual le pido que no se detalle los motivos, las razones por las que fue adoptada dicha medida. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Soler. Tiene la palabra el señor consejero. Gracias, señora presidenta. Señorías, señora Soler, empiezo por la parte final. Efectivamente, creo que aquí además hay un respaldo unánime a esta cuestión. El mundo de la discapacidad lo tenemos que apoyar. El mundo de la discapacidad hay que ayudarlo. Y esa nueva ley de accesibilidad universal, cuyo texto final ha sido consensuado íntegramente con el CERMI por las 12 federaciones de todo tipo de discapacidad que lo componen, creo que va a ser un antes y un después. Murcia va a ser región pionera en España en aplicar una norma de accesibilidad que la contempla con carácter transversal, no solo física, sino también sensorial, para que personas con discapacidades auditivas o visuales, por ejemplo, puedan tener los mismos derechos que cualquier otro ciudadano en lo que es su desenvolvimiento cotidiano en cualquier ámbito de la vida. Como saben, esa norma, estamos ya después de haberla consensuado, ha pasado nuevamente por el Consejo Económico y Social, ha sido presentada. En breve se remitirá al Consejo Jurídico y yo confío que este mismo año podrá ser aprobado el proyecto por el Consejo de Gobierno para traerlo a esta Cámara. Y, dicho lo cual, una de esas actuaciones, indudablemente, pues tiene que ver con el transporte. El pasado año nos transmitieron, en este caso, las entidades del mundo de la discapacidad intelectual que buscaban ayuda, como es normal, para facilitar la integración laboral de esos discapacitados psíquicos. Ayudas económicas para ellos y para sus monitores, sus cuidadores, de cara a que se puedan desplazar los centros de trabajo, centros de formación donde realizan esas actuaciones. Y, por esa razón, pues se abrieron esta convocatoria, el año pasado, 20.000 euros, siempre y cuando pudieran optar aquellas entidades que trabajaran con discapacidad que tuvieran más de un 33% reconocido de esa discapacidad intelectual. En el pasado ejercicio se le otorgaron 5.063 euros a Fundown, 5.063 a Astrapace, 4.810 a Asido Cartagena y 5.063 a Ceón. En total, 20.000 euros. ¿Cuántos usuarios se vieron beneficiarios de estas ayudas? Pues le cuento. 15 de Astrapace, 61 de Fundown, 20 de Asido y 29 de Ceón. Es decir, 125 usuarios, 125 discapacitados de la región de Murcia recibieron esas ayudas económicas. Y esos 125 discapacitados iban acompañados por 34 profesionales que les asistían en su desenvolvimiento cotidiano. Es decir, un total de 159 personas. Para este año va a salir en breve la convocatoria, nuevamente 20.000 euros. Afortunadamente, esa partida no ha sido enmendada. Gracias, señorías de la Cámara, por haberla respetado. Y sí vamos a decir que en la convocatoria de este año vamos a suavizar un tanto, flexibilizar los criterios para concederla, al objeto de que asociaciones, que entidades sin ánimo de lucro que trabajan en la capacidad, pero tal vez con menos capacidad organizativa, que estas que he citado también tengan acceso. Es una reivindicación que nos han hecho saber y vamos a trabajar en esa línea para esta próxima línea de ayudas que vamos a convocar en breve. Y, por último, también decir, porque también afecta que, al igual que con estas, también debo agradecer a la Cámara que haya respetado los 30.000 euros para Eurotaxis. Ayuda absolutamente necesaria. Está claro, el Eurotaxis va directamente enfocado, de forma muy principal, al mundo del discapacitado físico, lo cual no impide que también sea psíquico. Y vamos a disponer también de esa línea ayuda que está haciendo que la flota murciana se vaya renovando y vaya siendo cada vez más accesible a todo tipo de personas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor consejero. Para el turno de réplica tiene la palabra la señora Soler. Gracias. Señor consejero, desde el Grupo Parlamentario Popular le damos las gracias por su asistencia, por su detallada exposición y, por supuesto, la enhorabuena por estas iniciativas. Que, desde luego, esperemos, como ya ha dicho, no se vean alteradas y puedan mantenerse en el futuro. Ya que, desde luego, desde el Grupo Parlamentario Popular somos perfectamente conscientes, y usted seguro nos puede ilustrar con mucho más detalle, de que las enmiendas aprobadas por el tripartito, aquí en la Asamblea de la Oposición, PSOE, Podemos y Ciudadanos, el daño que han hecho al transporte público, a las subvenciones para el transporte público. Desde luego, nos ha tranquilizado que, por lo menos, se haya respetado estas partidas. Sin embargo, no ha pasado lo mismo con otras muchas. Desde luego, estamos seguros desde este Grupo Parlamentario que, no obstante este grave perjuicio que se ha ocasionado, desde luego, desde el Gobierno de la región, con el equipo de Gobierno formado por todos los consejeros, harán todo lo posible para minimizar este impacto tan negativo sobre el transporte público. De nuevo, señor consejero, reiterarle nuestra enhorabuena por el trabajo que se está llevando desde su consejería y de las gracias. Muchas gracias, señora Soler. Señor consejero. Gracias, señora presidenta. Señora Soler. Pues sí, indudablemente, por desgracia, no puedo decir lo mismo de todas las partidas del transporte público que hayan merecido el mismo respeto por parte de esta Cámara, por desgracia. Porque hay una realidad, señorías. Había 7,4 millones de euros, 7,4 millones de euros destinados al mantenimiento, al sostenimiento, a la subvención del transporte público. Derecho igual de público y de esencial que la sanidad y la educación. No me cansaré de repetirlo porque, gracias al transporte público, muchos ciudadanos tienen acceso a los centros en los que se imparten esos otros derechos tan fundamentales. Y lo cierto y verdad es que esos 7,4 millones de euros hoy son 4,7 millones de euros. Dos operaciones fundamentales se han producido para que esto ocurra. 1,5 millones de euros que estaban en el capítulo 4 para subvencionar han pasado al capítulo 6 para invertir, haciendo inviable, imposible, que por parte de este consejero ni de nadie que respete las leyes se pueda modificar ese destino que no sea otro para inversión. Ahora, inversión en ayudar a desempleados, a jubilados, a estudiantes. Es materialmente imposible, señorías. Un millón y medio de euros inutilizados. Y si hablamos del transporte de pedañas de Murcia, 1,1 millones de euros que para los convenios firmados y existentes y que debería que respetar, no para cosas nuevas, para lo que ha firmado, que se han trasladado 500.000 euros para redactar un plan director del transporte que estaba presupuestado en 70.000 euros en las enmiendas que hemos presentado nosotros y 600.000 euros para hacer estudiabilidad de la sal de Cartagena, que se contempla una cifra similar. En la práctica se pierde otro millón de euros. Señorías, me consta, y me dirijo ahora a los partidos, Partido Socialista, Ciudadanos y Podemos, que muchos de ustedes son conscientes de esta situación. Me consta igualmente que hay buena predisposición por parte de bastantes de ustedes para que solventemos esta coyuntura. Me consta. Y vuelvo a invitarles hoy, y se lo vuelvo a pedir humildemente, vamos a arreglarlo. De verdad, que el problema no es baladí. Cada vez que vengo aquí me oyen hablar de esta cuestión. La solución tiene que partir de esta cámara, tiene que nacer de esta cámara, la tiene que adoptar esta cámara. Y vuelvo a pedirles, por favor, el problema es grave. Se han reunido ustedes con el sector del transporte, tanto de autobuses como del taxi, al que también le han desaparecido los 100.000 euros que tenían en ayudas previstas. Y saben cómo están todos. Y saben también que todos quieren arreglar la situación igual que queremos nosotros desde el Gobierno y desde el Grupo Popular. Pero eso no se puede conseguir cuando hay fuerzas políticas, como Podemos, que hace estos escritos y pasa de la demagogia a la mentira. Y lo digo claramente. De la demagogia a la mentira. Esto es una moción que podemos a presentar en el Ayuntamiento de Lorca esta semana, en la que dice que se deje el Gobierno de meter miedo y que se cumplan los convenios. Y que se apliquen, que se cumplan lo que dicen en las páginas 3.540, 41 y 42 del BOR de 6 de febrero que tiene los presupuestos. Aquí están las páginas 3.540, 41 y 42. Señor Pedreño, porque soy usted con el que suelo hablar de estos temas. Sume usted las partidas, señor Pedreño. 500.000 euros. Me sigue faltando el millón y medio que han pasado ustedes al capítulo 6. Yo esto lo pongo en marcha, pero falta un millón y medio que está inutilizado. Y les digo, no hagan más demagogia, no digan más mentiras. Vamos a arreglar la situación. Esto es lo que ustedes se están pidiendo. Súmelas, 500.000 euros. Falta un millón y medio. Me costa, que por parte de Ciudadanos y del Partido Socialista, me costa. Tienen ganas de arreglar la situación. Creo que si todos hacemos ese esfuerzo, saldrá ganando la ciudadanía. Y sobre todo nos ganaremos todos un voto de confianza, porque con cosas como esta, desde luego, confianza en ninguna. Gracias a todos. Buenas tardes. Muchas gracias, señor consejero. Se ha citao. Ha sido alusión. Yo creo que ha sido citado. Creo que ha sido citado. Creo que ha sido citado, no aludido. No existe grupo municipal. Señor Bernabé, le ha atribuido algo que al parecer no corresponde. Por lo tanto, tiene la palabra, señor Pedreño. No, es simplemente para aclarar, para aclarar que no sea a qué escrito se está refiriendo y tampoco sea que emoción ni grupo municipal de Podemos en el Ayuntamiento de Lorca, porque hasta donde yo sé no hay tal grupo municipal en el Ayuntamiento de Lorca. Vale. Pues, señor consejero, no pueden entrar en debate. Se ha sentido aludido, ha respondido y ha respondido y ha estado. Es que no es réplica contra réplica. Es que él ha sido aludido y ha respondido a la alusión. Punto. Se ha agotado el turno. Se han agotado los turnos. Cuando se hace una alusión, conviene hacer una citación en lugar de una alusión. Muy bien. No, no, si ya estoy en ello. ¿Vale? Por tanto, se ha sustanciado el orden del día previsto para hoy. Por lo tanto, se levanta la sesión.